Atención a la siguiente nota. Los ciudadanos en pobreza y pobreza extrema serán divididos en cuatro grupos para recibir el bono Yanapay. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, anunció la aprobación del decreto de urgencia para la entrega de un nuevo bono, definido como Yanapay, Perú. 13,5 millones de peruanos en condición de pobreza y pobreza extrema serán beneficiados con este proyecto, que es con el fin de apoyar a las familias que se han visto perjudicadas por la pandemia. Este bono será de manera unipersonal, esto quiere decir que la familia beneficiada podrá cobrar 350 soles por cada integrante y como mínimo se dará 700 soles por hogar. El pago individual se ha hecho de esta manera unipersonal, porque anteriormente se estaba haciendo el pago por persona, por cabeza de familia, y eso ha ocasionado algunos problemas inclusive intrafamiliares. Ahora se ha hecho esta división de 350 por cada persona, mayor de edad y componente de los hijos menores, a ellos ese grupito 350, o sea, individualmente. Entonces eso de alguna manera hace que más personas dentro de la familia puedan tener bueno, 350 soles. Según el grupo en el que se encuentran los beneficiarios, podrán cobrar en las fechas programadas. El primer grupo son las personas afiliadas a los programas Pensión 65, Juntos y Contigo. El pago inicia el 8 de septiembre. El segundo grupo están las personas con cuentas bancarias, billetera digital, cuenta con DNI y banca celular. Este pago inicia el 23 de septiembre. El tercer grupo están las personas vulnerables que viven en comunidades rurales con sistemas financieros, que desde el 28 de septiembre recibirán el bono a través de carritos pagadores y a domicilio para mayores de 80 años o con discapacidad severa. El cuarto grupo están las personas que no poseen una cuenta bancaria y que recibirán el pago en las ventanillas del Banco de la Nación. El pago iniciará el 23 de diciembre. La suma que se está viendo que en estos momentos el Estado está otorgando es de 350, pero hay que tomar la cifra macroeconómica. La cifra macroeconómica es más o menos un desembolso por parte del Estado de más de 5 mil millones de soles. O sea, esos 5 mil millones de soles vistos macroeconómicamente es una cantidad que se va a inyectar a la economía. Es una inyección de dinero. Ahora, individualmente, microeconómicamente hablando por cada familia o por cada persona serían 350 soles y eso es muy poco. O sea, eso de hecho que sí es muy poco porque muchas personas tienen necesidades, luz, agua, y quisieran de repente tener un bono que cubra todo eso, pero eso sería demasiado caro, debería, significaría una salida muy alta de dinero por parte del Estado, lo cual no se puede hacer en estos momentos y lo cual se está haciendo el beneficio de 350 soles. Esperamos de repente quizás que haya otro tipo de medidas de apoyo social por parte del Estado y eso sí significaría no solamente tener bonos, sino de repente tener el acceso a un trabajo o de repente el apoyo a los pequeños y medianos empresarios que de repente también no necesitan un bono, sino necesitan quizás un aliciente por parte del Estado para poder generar su propio dinero. Hasta el momento no se ha confirmado ningún enlace para poder acceder y conocer si es beneficiario a este bono.